Estoy contento del inicio de temporada, no de los puntos, pero sí del rendimiento. Yo creo que hemos dado un paso adelante. El año pasado para estar en la Q3 no era fácil. Y cuando entramos en la Q3 estábamos o el noveno o el décimo. Hemos estado cómodamente entre el quinto y el octavo todas las carreras, así que hemos dado un paso adelante. Con un símil en el fútbol, hemos jugado muy bien los cinco primeros partidos, pero hemos empatado todos, o no hemos ganado ninguno aún, así que hay pocos puntos, pero bueno, esto tiene que cambiar. Y a lo largo de 23 carreras o 22 que han confirmado ayer, la suerte se acaba compensando y ojalá que a partir de aquí empecemos a sumar estos puntos.